¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de las estrellas de un continente. Aplausos, por favor. Así empezamos nosotros, Renato. Muy bien. Así empezamos nosotros. Estamos con Renato Bolelli, especialista de la pelota vasca. Nos vas a enseñar un poquito de tu deporte, de cómo está la preparación para Santiago 2023, de cómo se viene este año para ustedes los deportistas y qué mejor que hacerlos acá en el canal oficial de Santiago 2023, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que va a poder disfrutar por las pantallas de Televisión Nacional de Chile y todas sus plataformas. Sin nada más que agregar, Renato, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente. Estábamos charlando un poquitito de la vida. Así es. ¿Cómo está esa preparación para Santiago 2023 en la pelota vasca? Cuéntanos un poquito de este deporte que vamos a tener por las pantallas de Televisión Nacional de Chile, obviamente, porque vamos a hacer el canal de todos los juegos. Cuéntanos un poco de la disciplina. Es parecido al ritmo en cuanto a que hay muchas modalidades de juego en la pelota vasca. Así es, hay muchas modalidades en la pelota vasca. Aquí en los Juegos Panamericanos se van a jugar cuatro modalidades, que es el frontball, paleta como individual, fronttenis y trinquete. Yo voy a jugar en paleta como individual y estamos dándole con todo, entrenando todos los días para dejar el país donde corresponde. ¿Las dimensiones de la pista, de la cancha en estas modalidades es la misma, se va cambiando? Cuéntanos un poquito también de eso. Son tres canchas. En la misma cancha se juega fronttenis y paleta como individual, que es una cancha de 30 metros de largo por 10 de altura y 10 de ancho. Está también el trinquete, que también tiene 30 metros de largo, pero tiene cuatro paredes. Y el frontball, que es solo una pared. Y esas son las tres canchas que se va a jugar la pelota vasca. Es un deporte completamente español, de sus raíces. Y qué mejor que esa sede para ser también de los Juegos Panamericanos, el Estado Español, que tú eres de ahí. O sea, vas a jugar. No puedes jugar más de local que lo que te va a tocar a ti, ¿o no? Sí, pues yo soy socio del Estado Español desde chico, desde que nací. Me he hecho mi abuelo, inició todo esto. Y así que qué mejor que jugar en casa, unos Juegos Panamericanos. Y así va a poder ir mi público, mi familia, mis amigos. Así que muy contento de jugar en casa. Quedan poquitos días ya para que empiece la fiesta de Santiago 20-23 y me imagino que tú ya lo vas sintiendo también en el ambiente, en el Estado Español. No sé si en tus entrenamientos, en tu preparación, vas sintiendo ya la presión o los comentarios de las personas que se están acercando para decirte, oye, vamos con todo, vamos que se puede. No, ya ahora más gente conoce, está conociendo el deporte. Por ejemplo, estoy entrenando y me dicen, dale con todo, se puede contra México. Así que estamos dándole duro y así que la gente pueda conocer este hermoso deporte. Son los mexicanos los máximos exponentes los que vienen a los Juegos Panamericanos, tus grandes rivales. Vimos que estuviste también participando en Sudamericanos específicos, has tenido muy buenos resultados, venciendo incluso Argentina en su propio territorio. ¿Quiénes son los grandes contendientes a quedarse con las medallas en estos Panamericanos de Santiago 2023? Bueno, en la pelota vasca vienen cinco países. En mi modalidad viene Argentina, México, que son las grandes potencias esos dos, Cuba y Bolivia. El boliviano es un nacionalizado argentino, así que no va a estar nada fácil, pero uno nunca sabe. Así que hay que darle con todo nomás. Con confianza. Sí. Muy bien. Ahí está la preparación para Santiago 2023 de Renato Boleli. Conociendo más a este joven atleta del Team Chile, ¿te parece someterte a nuestro cuestionario rápido? Vamos. Es un cuestionario que tiene preguntas y que pueden cambiar un poquito la opinión que tenemos de ti. Dale, ¿no? Han venido personajes que se han ido trasquilados después de estas preguntas. Vamos a ver qué pasa. ¿Seguro? Vamos. Pero primero, ¿puedo hacer un cambio de cortina? Dale. Permiso, ¿ah? Esa música, discreta música, baja, señala que avanzamos a nuestra nueva sección que son preguntas rápidas, respuestas rápidas también tuyas, un ping-pong, tenis de mesa para llevarlo al tema de los Panamericanos, porque no se le puede decir ping-pong. Falto respeto. Vamos. ¿Nombre completo? Renato Andrés Boleli Fahila. ¿Ciudad de nacimiento? Santiago. Y vive en Santiago también. Sí. ¿Edad? 18 años. ¿Cuál es tu mayor orgullo deportivo? Representar a Chile. ¿Sí? ¿Te gusta? Me encanta. Ponerme aquí la bandera en el pecho es un orgullo para mí. Qué lindo, qué lindo. Imagino que sea el local mejor agua. Qué mejor. ¿Comida favorita? El sushi. Esta generación, esta generación de... Está bien, no, pero está bien... No, el pastel de choclo también... Aquí no nos cuestionamos nada. Aquí no cuestionamos nada. ¿Pero el sushi es tu comida favorita? Así es. Pero el pastel de choclo también está dentro de mis comidas favoritas. ¿Qué ingredientes tiene tu sushi favorito? Arma tu sushi favorito con Renato Boleli. Bueno, envuelto en palta, camarón, queso crema y... Soya no, la soya no va. Un poquito de soya. Hace mal la soya parece, ¿no? Sí, pero de vez en cuando... Pero tú eres un atleta, no tienes problemas con eso. De vez en cuando. Los que tenemos problemas con eso somos otros. No hay que comerlo tanto, pero de vez en cuando nunca está mal. ¿Algún otro que quieras agregar en tu pool de comidas favoritas? El completo. Ya, o sea que la pregunta que viene en un par de segundos más va a ser un poco complicada. A ver. ¿Vacaciones ideales? Tenerife y las Canarias. Cuéntanos un poco. Ilústranos a los que no conocemos esa zona. Frayita. Frayita y las Canarias. Ahí debuté por Chile. Es una ciudad hermosa, una isla tremenda. El ambiente es muy bonito y tiene canchas de frontón de muy buen nivel. Así que qué mejor que vacacionar allá. ¿Tienes tu tradición española? ¿Tu familia es de origen español? Porque me imagino, llegaste a este deporte, llegaste al club, al estadio, con eso, ¿no es cierto? Yo soy también español e italiano. Mi papi y yo son italianos. Mira. Sí. Y uno aquí de Villa Alemana, ¿no? Sacó risa, ¿no? Simpático, simpático. Sí. Vamos con la siguiente pregunta de este cuestionario rápido. ¿Cantante o banda favorita? Mike Towers. Mike Towers. Sí. Está de moda Mike Towers ahora. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, me encanta. ¿La música urbana chilena te gusta? También. ¿Alguno de los que te queda? Yo soy de Cris MJ. También, Cris MJ. Está pegando. Está pegando. Me gusta. Yo soy mucho de Young Sister también, pero parece que ahora se estuvo quedando un poquito. Sí. Antes estaba mejor, pero igual no es nada malo y todos los artistas chilenos están subiendo y ojalá que les vaya bien. ¿Tú sabes cómo me llamo yo? Esteban Leal. ¿Y sabes cómo se llama Young Sister? Esteban Cisterna. ¿Oba? ¿Primo? Podríamos decir que somos casi parientes. Mira. Sí. Qué bueno. Un tipazo. Y Gantai también, supongo. No, dejémoslo para otra instancia. Mejor no. Young Sister. Anótalo. Regístrelo. Anótalo. Pregunta compleja, dado lo que me dijiste ahora. ¿Suchi o completo? Si tuvieses que elegir un día uno de esos dos productos. Suchi. Muy bien. Sí. Hay gente que se ha inclinado por el sushi y que ha pasado por acá. Manu Ross. ¿Conoces a Manu Ross? Sí. Del coquicésped. Claro. Mi mamá es amiga de ella. ¿De la Manu Ross? Sí. Estuvo también con nosotros. Sí. Sí. Inventó una ciudad japonesa incluso. ¿Cuál? No, dijo un nombre de una ciudad existente. Después lo buscamos y no existía. Les mandamos un saludo también a Manu Ross que nos está viendo, seguramente. Una opinión que seguramente sea impopular. Por ejemplo, yo una vez escuché a una persona, y yo también lo pienso, decir que la palta no es tan rica como la quieren vender. A ver, ¿qué puede ser? Es que es obvio, pero el colo es lo más grande del mundo. Eso. Del mundo. ¡Bravo! ¿Y cuando me dices que el colo es más grande del mundo, me estás diciendo que Colo-Colo es más grande que, por ejemplo, el Real Madrid? Obvio. Igual que era. Ya. No existe otro... Claro. Hace un par de semanas se jugó el partido entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Yo no soy de ninguno de los dos equipos, pero si es que Colo-Colo es tan grande, ¿por qué no le ganó un equipo que no está pasando un tan buen momento como la U? No, hubieron unas polémicas ahí bien malas, la cancha estaba en malas condiciones. No le favorecía el tiquitiqui de Colo-Colo. Claro, a ninguno de los dos equipos, pero... El tiquitiqui de la U, por ejemplo. También. Pero hubieron ahí grandes polémicas que pudieron haber marcado ese partido. Es verdad. Ese partido que algunos le dicen súper clásico, no sé. Un partido más. Vamos con la siguiente. ¿Un o una ídola en el deporte? No solamente en tu deporte, sino que en el deporte en general. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. ¿Te gusta Alexis Sánchez? Me encanta. Mira, aquí hay otro exponente. Perdón, amigo. Me muevo, me voy. No, no, ¿qué haces? Es que miren. El King. Un cerdo. ¿Qué opinamos de el King Arturo Vidal? Está bonito. Un cerdo. Está bonito este... ¿Para el Ferrari? Para el Ferrari. Está millonario. Los caballos. Este fue antes de irse al Flamengo, parece, porque no está con tanta plata. Ya. Alexis Sánchez, entonces. Sí. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta Colo-Colo? Me puedo enterar. Me encanta. ¿Es verdad que estuviste cerca de jugar en la U? Sí, estuve jugando por mi colegio un torneo en el CDA. Ya. Salimos campeones de ese torneo y salí mejor jugador del torneo. Y me ofrecieron que me quedara para los cadetes, así, sin ninguna prueba. Y no se me dio nada más. ¿Y a ti como hincha de Colo-Colo te hubiese gustado jugar en la U? O sea, es que igual, en casi todos los cadetes, casi ningún cadete de ese club, por ejemplo, también me fui a probar a la Cato y nadie era de la Cato. Es para surgir. También de la Católica es más difícil encontrar. Bueno, pero hay que surgir, pero tuve también los contactos de Colo-Colo, pero... ¿Y cómo pasaste de querer jugar fútbol, o sea, de tener habilidades para el fútbol y poder ser fútbolista o por lo menos estar en cadete, a terminar en la pelota vasca? Así a las dos, y ya que debuté, lo veía más como algo más importante, pero igual seguía jugando fútbol, pero ya cuando vienen los torneos, tengo que dejar de jugar fútbol. De hecho, no juego un partido desde el año pasado, me muero de ganas de jugar fútbol. Así que los complementos, cuando se puedan. ¿Las pichangas con los amigos se olvidaron? Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Después de noviembre, ahí volvieron. Muy bien. Aplauso para esta primera sección. Picante. Picante. Oye, para cerrar esta conversación, a ti que te gusta el fútbol, se retira Matías Fernández. Va a ser transmisión del Área Deportiva de Televisión Nacional de Chile. El 14 de octubre. El 14 de octubre. Sábado, 14 de octubre, se despide el 14 de los blancos. Lamentablemente no voy a poder estar. No vas a poder estar. ¿Tu ídolo de Colo-Colo? Esteban Paredes. Estuvo también en la despedida de Esteban Paredes. Así es. Fue transmisión del Área Deportiva de Televisión Nacional de Chile. Estuvo muy buena. ¿La viste? Sí. Estuvo buena. Jugó al Pailita. Sí. Se perdió un gol ultra solo. ¿Sabes qué dijo esa frase al aire? Fui yo. Sí. Muy bien. Gracias. Le falté el respeto al Paila. ¿Te hiciste famoso? No, no tanto. Pero lo dije. No hay que ser autorreferente. No lo quería hacer. Pero me obligaste. Claro. Muy bien. Muy bien, Renato. La historia de la U con Colo-Colo estuvo perfecta. Perfecta. Me gusta eso. Aguanta el color o no. No, no. Sí, no estoy poniéndome ningún color. Sí. Vamos. Vamos a la siguiente sección de este programa que es volátil, que tiene mucha dinámica y en la que vamos a desplegar. En este momento, por favor. Mira. A tu lado izquierdo. Ahí está. Son cinco temas que están en pantalla. Cinco. Yo solo quería las cartas. La pesadilla de Lima. Todo por amor. Problemas con el transporte. Y el último es La Llamada. De estos cinco títulos, tú puedes elegir los cuatro primeros. La Llamada queda para el final. Es una sorpresa. ¿Viste la película de La Llamada? No. Eres muy chico. De bueno. De terror. Sí. Te llamaban en siete días y... Chao. Sí. O ese era el aro. Parece que me estoy confundiendo. El aro. Pero ese llamada... El aro estaba mal traducido. Porque The Ring era por el llamado telefónico. No por el aro que se formaba. ¿Sabías eso, no? Ninguna de las cosas que estoy contando sabías. No importa. En español hablando por... Vamos, vamos, vamos. Vamos con lo siguiente. Dieciocho años. Yo tengo treinta. No soy tan viejo tampoco. No, no, no. Para nada. Tomá. No. Que fui papá hace poco. Sí. Muy bien. Felicitaciones. Algunos atletas me dijeron que se me notaba por la... Un poquito nomás. Gracias. Elija. Los cuatro de los tópicos. ¿Con cuál partimos? Yo le voy a explicar cuáles son... Renato, cuando usted elige. Acá tengo yo la descripción breve que hizo nuestro periodista Bruno. Bruno Cordero. Vamos con problemas con el transporte. Problemas con el transporte. En Francia y México tuvo varios problemas con la organización. En Francia con el chofer y en México con una rueda. ¿Qué es esto? Problemas de transporte. Cuéntanos. Bueno, en Francia el año pasado en el Mundial Absoluto donde se juegan todas las modalidades. La organización era malísima. No tenía buses ni transporte de donde nos estábamos quedando, de un camping, hacia las canchas. Entonces nosotros íbamos a ver un partido de pelotasca, del Mundial, de otra modalidad. Y pedimos un taxi ahí en la secretaría del camping. Y ya viene llegando un taxi y nosotros queríamos que era ese. Y se baja, era un pelado, un chofer pelado. ¿Doretto? Ese mismo. ¿Ya? Y estaba con otros pasajeros que iban al camping y se le caen las maletas y todo. Todo un lío. Y se sube. Y nosotros nos subimos pensando que ese era el taxi. Y empieza a decirle malas palabras a uno de mis compañeros que por qué nos estábamos subiendo. que qué hacíamos aquí y uno de mis compañeros se calentó con él y se andaban echando, se estaban puteando entre los dos. Él en chileno y el otro en francés. Y nosotros no entendíamos nada en francés. Y mi compañero diciéndole de todo, que la mar y todo. Y al final nos terminamos yendo del taxi y le pegó al taxi. Mira. Así es. Problemático. Así que tuvimos que esperar otro taxi. ¿Y en México? ¿Qué pasó con México? En México, fue este año, en febrero, y estábamos en Guadalajara y íbamos a un torneo a Aguas Calientes que quedan como a tres horas, tres horas y media de Guadalajara. Nosotros habíamos arrendado un auto. Todo bien, los primeros días, ningún problema. Y ya nos tocaba irnos a Aguas Calientes. Y íbamos todos durmiendo porque era un viaje igual más o menos largo. Y de repente nos despertamos y mi amigo que estaba manejando nota que se le pincha la rueda izquierda, la delantera. Y íbamos en carretera como a 110 y menos mal pudo maniobrear bien y se fue para el lado. Y tuvimos que cambiar la rueda, se pinchó entera, muy entera. Y nos demoramos un rato en cambiarla y tuvimos que llegar tarde al torneo porque nos topamos un taco después, así que mal. Y para variar, por último, cuando íbamos a entregar el auto, ya no íbamos, nos volvíamos para Chile. Llegamos un poquito justo con el horario y estábamos entregando el auto y a mi amigo le dicen, son 500 lucas por la rueda. No. Y mi amigo le dicen, no, ni que te voy a pasar 500 lucas. Y se pusieron ahí como a discutir un poco y nosotros ya teníamos que meter las maletas al transfer que nos llevaba al aeropuerto porque tenía hasta una hora, creo, para meter las maletas. Quedan hora y cuarto. Entonces nosotros nos fuimos adelantando y mi amigo, el G2, se quedó ahí con el compadre de la automotora y quedaron en que, como tenía la tarjeta de mi amigo, el G2, iban a mandarle un correo que ahí iban a discutir y al final creo que le cobró menos. Pero estaban cobrando 500 lucas por una rueda y era error de fábrica. Tremendo. Tremendo. Dos problemas con el transporte en torneo importante. Espero que en Santiago 2023 eso no ocurra. Claro. Ahora que el tráfico en Santiago funciona a la perfección. Claro. Espero aquí que no ocurra y que todo va a estar cómodo de. En Lima 2019 me tocó estar, los panamericanos. ¿Pero escoltaban? Hacían, claro, escoltas porque el tráfico en Perú es horrible. Estuve este año. No, horrible. Entonces hicieron una vía especial, vía panamericana, se llamaba, en la que pasaban los buses oficiales por ahí. Y manejan súper bien, los peruanos. Sí, yo estuve un mes, jamás temí tanto por mi vida como caminando por las calles de Perú. No, es increíble. Tremendo. Yo pensaba que aquí los chilenos manejaban mal. No, aquí son una tacita de leche. Sí. Sí. Muy bien. Aplausos para esta primera traumática experiencia en eventos deportivos de Renato Bolelli. Vamos por el segundo tema. Elija, por favor. La pesadilla de Lima. La pesadilla de Lima, ya que estamos hablando de la capital peruana, lugar donde fueron los últimos Juegos Panamericanos en 2019, donde Chile cosechó 50 medallas, algo que van a tratar de superar en esta cita panamericana. En Santiago 2023, y la que Renato asegura que van a superar. En el Sudamérica en específico, toda la delegación chilena de pelota vasca sufrió un malestar estomacal. Así es. Esa no nos gusta. Esas historias nunca terminan bien. No, a nadie le gusta. ¿Qué pasó? En el Panamericano específico, en Lima. De la nada, un entrenador de otra modalidad, de front tenis, que casi todos son de Concepción. Me dice, uy, estoy mal de la guata. No sé qué me pasa. No voy a dejar de comer por un tiempo. Y le dije, pucha, qué raro. Yo estoy bien, todos estamos bien. Y solo él estaba más o menos. Te dijo, yo estoy bien, mi familia está bien. Un lindo homenaje a tu vida. Claro. Y pasaba en el baño a cada rato, mi entrenador no podía salir del baño. Y nosotros estábamos burlándonos de él. Y ya terminó el torneo, volvimos a Chile. Y le escribo a mis compañeros, oye, no están con dolor de estómago, con diarrea. Y yo, todo igual. No sé por qué nos dio a todos. Quizás algún condimento que no estábamos acostumbrados. Allá nos daban arroz en la viena. Todos los días. Todos, todos los días. Sí, de hecho, ahí estaban unas amigas del Nado sincronizado. En la misma viena. Y yo me reía antes de que yo fuera. Me burlaba de que le estaban dando arroz todos los días. Yo no creía que a mí me iban a dar arroz todos los días. Así que me tocó. Y estuve como una semana, semana y media, recubrándome de los dolores. Aparte que qué complejo para el deportista sentir dolor de estómago. Porque es súper, tiene habilita de hacer muchas cosas. No, y no podés comer nada. No, po. Hay galletas de agua, consome. El baño tiene que estar cerca. Muy cerca. Porque si no pueden haber problemas. Claro. Hay que estar bien atentos. No llegamos a ese punto, me imagino. No, no, no. Menos mal. Muy bien. Por parte mía. Y no saben qué pudo haber sido lo que... Creemos que hay algún condimento que le echaron a la comida. No sé. Un cevichito. ¿Nos comieron un cevichito? Nos comimos un cevichito. Pero no todos. Mira, puede ser eso. Puede ser. Muy raro. ¿Tenías alguna como dieta especial antes de los torneos? ¿Estando allá? ¿Algunas comidas que no pueden faltar? ¿O algunas comidas que no puedes comer estando en torneo? O sea, tengo que estar comiendo lo que siempre como, carbohidratos, proteínas, no probar cosas raras, cosas extrañas que nunca he probado para qué arriesgar. Pero lo típico, carbohidratos, proteínas. ¿Tu plato típico antes de una competencia o antes de competir? Plato de tallarines. Tallarines, ¿no es cierto? El deportista es bueno para los tallarines. Claro. ¿Tú conoces los tallarines con palta? ¿Con palta? ¿Eh? Hay una polémica también. Hay muchos que les gusta el tallarines con palta, otros que no les gusta el tallarines con palta. No, es que a mí no me gusta la ensalada caliente. O sea, la palta, el tomate caliente, ¿no? Ya, ya. No me voy con eso. En plato separado, ahí sí. Sí, no, porque la gente lo prepara a los tallarines y después le echa la palta encima y lo revuelve. No, nunca lo he probado. Muy rico. ¿Sí? Hay gente que le gusta. Acá estamos escuchando algunas opiniones populares. ¿Palta con huevo? ¿Palta con huevo me gusta? ¿Palta con huevo en el pan? Sí. Ahí sí. Eso es rico, eso es rico, eso es rico. Ahí sí. Muy de brunch. Sí. Un buen desayuno. Rico. Eso. Muy bien. 18. Estamos en 18. Estamos en 18. Vamos con la tercera elección. ¿Te gusta el 18? Sí. ¿Asaidito? Un asadito. Menos mal parece. No promocionamos un supermercado, pero... Un asado... Un asado, digamos un asado. Sí, un asado nunca falla. Muy rico. ¿Tu corte de carne favorito? La palanca. Rico. Rico. ¿Choripán? De vez en cuando, porque no hace tan bien para nosotros, pero... De vez en cuando, en 18 una vez al año. ¿Empanada de pino o de queso? De pino. ¿Empanada de pino o de queso? Buena pregunta. De pino. ¿Es tu empanada favorita? ¿Horno? Horno, sí. El otro día me querían dar una empanada de pino frita. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No. Falta respeto. No existe. Falta respeto. Con la comida no me gusta el tema porque yo me enojo rápido. Mañoso. Mañoso, mañoso. Vamos con la siguiente. Te queda, yo solo quería las cartas y todo por amor. Yo solo quería las cartas. En España, no pudo ir de carrete. Pero ¿cómo si tú eres deportista? Carreteán también. Jamás lo hubiese pensado. Y luego de un reto de su entrenador, literalmente el carrete llegó a él. Esa excusa es de mentira. No, si no iba a salir, pero mira, llegaron todos. ¿Así fue? Algo parecido. A ver, cuéntanos. En Valencia, la Copa del Mundo de 30 metros, que ahí se juega, paleta, goma, individual y front tenis. Yo fui por front tenis. Tenía 16 años, fue el 2021. Ya. Y me estaba quedando en la pieza del hotel con dos compañeros más, que era una habitación para dos. Y ya habíamos tres. Entonces, estábamos medio apretados. ¿Ya? Y terminó el torneo. Siempre que terminan los torneos hay un carrete. Y yo tenía 16, así que eran una disco y no fui. Y como los argentinos tampoco fueron porque no tenían mucha plata, se quedaron arriba jugando cartas. Y yo subí con ellos, como soy amigo de ellos. Me quedé ahí mientras todos los chilenos y todos los de los otros países... Estaban carreteando. Claro. Y una compañera mía, la Rosy, la Rosario Valderrama, estaba en la disco. Y tenía unas cartas bien entretenidas. Los argentinos me dijeron, píle las cartas. Le escribí por WhatsApp para que me dijera su número de habitación, para yo ir a la recepción a buscar la tarjeta y subir. Ya. Me dio cualquier número. Ya fui pensando que esa era la habitación. Pío la tarjeta, subo. Abro y me encuentro con mis dos entrenadores. Y yo, no, no puede ser. Y me mandaron para mi pieza a dormir, ¿qué está diciendo aquí a esta hora? ¿Y qué hora era? Eran como las 2, 2, 3. ¿De la mañana? Sí. Ah, era tarde igual. Así que me tuve que ir a mi pieza solito. Me escribí a los argentinos qué pasó, por qué te estás demorando tanto. Y yo les expliqué y querían ellos hablar con los entrenadores, que no estaba pasando nada. Solo estábamos jugando cartas. Y me quedé ahí en la pieza. El torneo ya había terminado. ¿Ah? El torneo ya había terminado en tu defensa. Obvio. No jugaba el otro día. No, no, no. No, nosotros nos cuidamos. Y ya pues yo me fui a acostar. Y de repente llegan, estaba durmiendo y de repente llegan mis dos compañeros de mi pieza. Me despiertan y me dicen, ya, prepárate porque se viene todo el mundial a la pieza. Y yo le digo, no, me estáis weando, no, broma. No le creí, seguí durmiendo, me acosté y de repente tocan la puerta y entran todos los de todos los países. España, Argentina, los árbitros, Francia. ¿De qué parte era la pieza y cuánta gente entró? No, eran dos camas de plaza y media y un mueble. Y además mi cama. O sea, habían tres camas en un espacio parado. Y de repente de la nada tengo un español saltando arriba de mi cama y acostado. Y con el vaso y se le da vuelta. ¡No! Así que me tuve que levantar. ¿Acarreteando? Sí. ¿Qué más vamos a hacer? No me quedó otra. Buena esa. Pero me intriga cuánta gente había en esa pieza porque... 40, 50 personas. No, y ahora viene lo mejor. Estábamos todos bien y de repente tocan la puerta. Eran como las 4 de la mañana. Y era el conserje abajo y decía que tenían que bajarle la música porque otros huéspedes estaban reclamando. Ya, me parece lógico. Claro, sí. 50 personas a las 4 de la mañana. Nada de que ver. Yo hubiese reclamado. Yo soy como el viejo pesado. Bueno, pero... Así que se fueron a la calle. Seguieron carreteando en la calle abajo. Yo me quedé arriba, tranquilito. Los miraba por la ventana. Y de repente veo que llega la policía. No. Son desordenados. Los pelotari. Un poquito. Y estaban todos los de todos los países abajo. Y tuvieron que escaparse algunos. Agarraron a un francés, me acuerdo. Y a los chilenos, me acuerdo que me contó un amigo que se escondieron en la escalera. Abren la puerta para ver si está la policía. Abren y se lo encuentran en el frente. Y se metieron de vuelta y se escaparon y al final todo quedó ahí. Una noche tranquila. Claro. Todo bien. Qué linda anécdota. No pasó nada, por suerte. Ninguna tragedia. Todo bien. Eso es lo lindo del deporte. Así es. Lo lindo del deporte. Las amistades que uno forja. Sí. Nos unimos con gente de otros países. Hacemos amistades. Eso es lo que estás haciendo tú. Claro. Muy bien. Aplausos. Le creemos a Renato que se quedó en la pieza. Yo le creo, por lo menos. Y él también se crea a sí mismo. Eso es lo importante. Sí, me porto bien. Vamos con la última, antes de irnos a la llamada. Todo por amor. En un sudamericano en Guatemala, conoció a una chica por el problema, pero el problema no fue la distancia. Conociste a una chica en Guatemala, jugando. Así es. Hubo amor. Hubo flechazo. Algo así. Perdón. ¿Estás soltero en este momento? Soltero. Ya. Hay que estar soltero, pasarla bien. ¿Puedes, por favor, dejar tu Instagram? Instagram. Boleli Renato. Ahí para que me puedan seguir. Para que lo sigan. Sí. Síguelo y te siguen. No, no es tan así. Depende de quién me siga. ¡Esa! Depende de quién me siga. Dale. Guatemala. Contexto. Era un torneo. Un festival que hace Guatemala y fui con mi entrenador. Fui con mi entrenador, jugué con mi entrenador. Fuimos solo los dos. Ya. ¿Hace cuánto fue esto? El 2021, 22. Ya. En Guatemala. Jugamos front tenis y yo jugué paleta de goma indigual. Me repetí. Y llego a entrenar a las canchas para probar las canchas, que te dan 15 minutos, media hora para probar la cancha antes de ir a la competencia. Y veo ahí a una chiquilla de Costa Rica. La encontré guapa. Y yo seguí entrenando. Ya. Y con el paso de los días se estaban quedando en el mismo hotel. Y con el paso de los días me la fui topando. Le pregunté cuándo competía, en qué competía. Ya. Y me dijo que estaba recién empezando en el deporte. Así que le costaba un poco. Así que yo con mi entrenador la ayudamos a ella y a su compañera de Costa Rica. Así que la fuimos ayudando. Fue casi un acto de buena onda de usted. Claro. Sin intereses, creado de por medio. No, no, no. Sin intereses. Perfecto. Para que suban el nivel. Claro. Y hasta que una vez... ¿El nivel de Guatemala no es tan bueno en pelota vasca? ¿De Guatemala o de Costa Rica? ¿Perdón, de Costa Rica no es tan bueno? En ese tiempo no era tan bueno, pero han subido mucho su nivel. O sea que tú dices que lo que hiciste tú fue influido. Sí, pero igual tienen su disciplina ahí entrenando. Así que es mérito a ellos también. Sí. Estábamos en el hotel y yo pedimos comida, creo, o algo así. Así que esperé en el lobby y me la topaba siempre y una noche quedamos fuera del lobby, en los sillones y ahí empezamos a conversar. Todo bien y nos declaramos un poco y nos declaramos un poco y ahí como que hubo un flechazo, así que tú y como se dice ya estábamos todos los días, nos veíamos todos los días, todo eso y ya se terminó el... ¿El torneo? ¿El torneo? No, este amor, este... esta relación. Siete meses, ocho meses. Ah, pero largo. Si no, espérate, ya habré venido lo mejor. Ya terminó el torneo, seguimos hablando por Instagram y todo y allá en ese tiempo en Costa Rica no había tanto nivel, como te decía, y ella vino para Chile para entrenar y para verme. Vino con su hermano y ahí lo ayudamos a entrenar, a él y a su hermana, o sea, a ella y a su hermano se quedaron en mi casa. ¿Ya? Los dos. ¿Ya? Y lo llevamos a conocer un poco Chile, Viña, aquí Santiago, algo tranqui y que viniese el entrenador. Y ya todo bien, ya teníamos como una mini relación. ¿Cómo mini relación? ¿Se está viendo en tu casa, Renato? Sí, pero no le veis por el leo, po. ¿Pero cómo mini relación? No entiendo. Teníamos una relación, pero sin nombre. Eso, eso. Eso. Y ya, seguimos hablando, hablamos por dios llamadas y todo, y me tocaba ir a mí y a Japón. ¿Ya? Y después de los Juegos Sudamericanos de Rosario, de la juventud, llegué aquí en la mañana y me fui a la tarde. ¿Ya? A Costa Rica. Que le fue más encima muy bien en Rosario. Así es. ¿Ya? Gané la media de oro. Y ya, pues, llegué la mañana, me fui a la tarde y también aprovechó de ir conmigo mi papá. Pa, tenía unos días. ¿Ya? Y yo fui dos semanas, no, tres semanas y él fue una. Creo, dos y una. Y ahí nos recibieron en su casa, a mí y a mi papá. ¿Ya? Conocimos a sus papás. O sea, hace un detalle, conocí a su papá en Guatemala y ya, él lo acompañó a Guatemala, así que ya lo conocí y todo. ¿Te ha ganado el cariño del suegro? Claro. Sí. Y así que estuvimos allá, nos enseñaron en Costa Rica, fuimos a unas playas. Todo. Tengo que decirlo, es muy bonito Costa Rica. Me impresionó. Todo verde, hay harta fauna, harta flora. Así que hermoso Costa Rica, las playas, 10 de 10. Así que... Espérate, pausa. Estoy esperando el momento en el que tú me decís que esta cuestión... Porque en este momento me está contando puras cosas buenas, pero me dice que estás soltero. Entonces, esta historia no terminó bien. No, y ya, me fui de Costa Rica y ya seguimos un tiempo y vimos que no veíamos mucho futuro. Así que terminamos las cosas bien. Y ahora me la topo en casi todos los torneos. Incómodo un poco, ¿no? Sí. Pero ya es parte de... Y en una sorpresa de producción queremos dar la bienvenida que entre. Es broma, es broma. Te la creíste. Pero es verdad. No, de pronto. Muy bien. Buena historia. Sí. Y terminaron bien, buena onda. Sí. Ahora se hablan, conversan, todo bien. ¿Estás proleando ella ahora? No sé. ¿Por qué? Pero es incómoda la pregunta de eso, ¿no? No, no sé. Porque aparte... No sé. Estoy enfocado en Santiago de 2003. ¿Y no viene a competir en los Juegos Panamericanos? Parece, creo. ¿Que viene? Parece. No sé. Invitada al podcast. No, yo estoy enfocado en mí nomás. Muy bien. Y en la medalla, vamos. Vamos que se puede. Y al oro. ¡Aplauso! Buena historia. Podríamos decir que eres un chileno también con cariño por Costa Rica. Claro. Tico. Keylor Navas. Keylor. Buen portero. Buen portero. Brian Ruiz. También. El 10. Sí. Allí también está el Zapriza y el... No me acuerdo. El alajualense. Ese es el alajuela. Sí. Tú deberías saber cómo hinche colocó el alajualense. Claro. Cuando fueron campeones de la Copa Sudamericana en 2006, vencieron al alajualense en el camino a la... Al título. Título. No. A la final perdida. Eso. Sí. ¿Hubo algún equipo chileno que ganó la Copa Sudamericana, no? No, no. Creo que no. No lo conozco. Vamos a quedarnos con esa duda. Al parecer, nadie ha ganado la Copa Sudamericana. No. Parece que no. Solo uno que ganó el vierte. Ese va. También. Buena. Buena conversación. No sé qué piensas tú. Muy bueno. Yo estoy cómodo, por lo menos. Yo también. Excelente. Súper cómodo. Vamos con la última... Vamos con la llamada. La llamada. Vamos. Es súper simple. Es momento de agradecer. Ya. De entregar un mensaje. De entregar una devolución de cariño a alguien que haya marcado tu carrera, tu vida, tu vida profesional, tu vida familiar. ¿A quién quiere llamar por teléfono? Lo tienes que hacer en alta voz. Ahora. Y que tiene que contestar en este momento. Esta sección tiene un porcentaje de efectividad del 45%. A veces funciona, a veces no funciona. Es que mi entrenador tiene malo el teléfono, pero me dio el de... Las excusas no se te le evitó. Me detengo el de su señora. Vamos a ver si está con él. A ver qué son las cinco. Puede ser también a tu familia, a tu padre, a tu madre, al que tú quieras darle un mensaje. A ver. Voy a intentar llamar a mi entrenador. Por mientras, yo les voy a contar de que en TVN estamos preparando los Juegos Panamericanos a Tiago 2023. ¿Por qué me quedé quieto? Porque voy a decir Panamericanos y para Panamericanos. Porque esa es nuestra misión. Tú sabes que nosotros fuimos el primer canal en transmitir unos Juegos Paralímpicos. En Tokio 2020. Fueron en el 2021. Pero transmitimos, por ejemplo, la medalla de oro del Beto a Barça. Claro. Histórico. Histórico. Sí. Somos el canal comprometido con el deporte. Me gusta. Me gusta eso. ¿Te gusta? ¿Va a estar ahí, David? Es fundamental eso. ¿Qué cosa? ¿Va a estar ahí en las transmisiones? Yo no sé si voy a estar en las transmisiones. Aún no soy fichado. Pero yo me tocará estar desde el área que estoy. Lo bueno tarda en llegar. Me tocará estar desde el área que estoy. Yo feliz. ¿A quién estamos llamando, perdón? A mi entrenador. ¿Cómo se llama tu entrenador? Carlos Mofa. No te contesta. Bueno. La sección no funcionó. Por Instagram, porque el celular lo tiene mal. La llamada no le llega. Bueno, te llamaba por Instagram. ¿Se puede llamar por Instagram? Obvio. Hasta había llamadas. Yo no sé de qué se puede llamar por Instagram. Voy a llamarlo por el normal para ver si funciona. ¿Algún detalle de tu carrera que se te haya quedado en el tintero? ¿Que te gustaría conversar con nosotros? Mi debut. En Islas Canarias. En Canariza. Eso estuvo bien. Sí. Ahí tenía... Fui el más joven de ese mundial. ¿Contestó? ¿Aló? Hola. Ahí está. Funcionó. ¿Cómo estáis? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estáis saliendo en vivo? ¿A dónde? ¿En TVN? ¿En TVN? ¿En TVN aquí? Todos te están escuchando. Todo Chile. Todo el mundo. No. Bueno, te quería agradecer por todo lo que has hecho por mí en mi carrera. Que sin ti no estaría aquí. Ni los paramecanos. Ni no existiría como deportista. Y que te la jugáis por mí todos los días. Y que estáis 100% enfocados en mí. Para que saquemos la medalla. Y eso. Te quería agradecer que era un pilar fundamental en mi carrera. Ya. Qué bueno. Qué bueno escucharte. Mira. Como siempre te he dicho. Siempre estoy aquí para apoyarte. Para que des lo mejor de ti. Y nada. Seguimos trabajando. Seguimos luchando. Sé que se nos viene fuerte. No es fácil lo que se nos viene. Pero sé que tengo confianza de que podemos hacer un buen trabajo. Así que nada. Aquí te espero en la cancha. Eso. Termina aquí hoy. Muchas gracias. Gracias Carlito. Ahí está. Funcionó la llamada. Funcionó. Increíble. Qué bueno. Qué buen mensaje entregas. Y para despedirnos. Para ir cerrando ya estas estrellas de un continente. ¿Cómo se vienen esos Juegos Panamericanos de Santiago 2023? ¿Dónde te enfocas? ¿Cuál es tu sueño? Me imagino que con la alegría de poder hacerlo de local. En tu estadio. Con tu gente. ¿Qué esperamos de Renato para estos Juegos Panamericanos? Es una competencia única. Para mí hasta ahora es mi competencia más importante. Y qué mejor que jugarlo en casa. En Chile que casi nunca podemos jugar de local. Siempre nos toca jugar de visita. No poder tener a nuestro público. Ahí alentando como quisiéramos. Pero bueno. Ahora nos tocó. Y hay que aprovecharlo al máximo. Para poder dejar todas las medallas aquí en Chile. Y darle con todo por el oro. Y así darle una alegría a mis seres queridos que me van a ir a ver. A mi familia. A mis amigos. A toda la gente que me quiere. Así que ahí los voy a estar esperando. Y espero no defraudarlos. Ahí está. Renato Bolelli, muchachos. Las Estrellas de un Continente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar. Y nos estamos encontrando nuevamente nosotros. Ya con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. En TVN, Canal Oficial. Que te vaya muy bien. Éxito en todo. Y con eso nos despedimos en este. Las Estrellas de un Continente. Que estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.